Hola, hola mis amores de YouTube, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Alejandra Díaz por si aún tú no me conoces, te invito a suscribirte a mi canal ya que es totalmente gratis es la única manera que puedes ayudarme. Hoy vamos a hacer un video súper delicioso, nostálgico creo realmente que va a ser así. Si no me sigues en mis redes, te invito ya, ya, ya a seguirme en mi cuenta de Instagram que hace días te dejé una encuesta preguntándote si hacíamos la tercera parte de probando dulces argentinos o hacíamos una degustación de las golosinas venezolanas. Y, ¿qué pasó? Ganaron las golosinas venezolanas. ¡Woohoo! Mi bolsillo se desbancó. Literal, mi bolsillo lloró. ¡Dios mío! Yo puedo entender que el traer las golosinas desde Venezuela implica todo el proceso de la compra, del traerlos, de exportarlos, pero son súper, súper caras. Y ya van a ver por qué. Les voy a ir mostrando después de tantos años que yo tengo fuera del país que no pruebo ninguna de estas golosinas y ustedes van a revivir conmigo todos esos momentos. O sea, voy a revivir con ustedes, mejor dicho, ese momento de volver a probar esas golosinas con las que uno creció, con las que uno toda la vida vivió. Les voy a estar diciendo el precio de cada golosina. Ustedes me dirán si las han probado, qué les ha parecido, si les gusta o no les gusta. Y al final les voy a decir cuánto gasté en este mercadito de golosinas. ¡Vamos a empezar! Vamos a arrancar con este chocolatico Galat, que ¿quién no ama el Galat? Esto es exquisito. No sé cómo realmente compararlo porque es simplemente un chocolate blanco, pero su sabor es tan único. Este chocolatico nos costó $650 pesos argentinos. O sea, ¿ustedes saben lo que yo pude haber comprado? En golosinas aquí, Argentina. Pero bueno, yo dije, no importa, ¿sabes qué, Alejandra? La vida es una. Vamos a gastar golosinas que tienes años sin probar. Me dolió cuando vi todo lo que gasté, pero bueno. Vamos a probarlo. Miren, esta, bueno, no sé, una barrita aquí se rompió un poquito. Normalita, una barrita normal. Muy rico. O sea, es muy suavecito, no empalaga, porque yo me acuerdo que, o sea, lo comíamos mucho en Venezuela y no empalaga el chocolate. Galat, no empalaga. Súper delicioso. Yo creo que he probado chocolates blancos de aquí y ahorita no te sabría decir más o menos con cuál lo podrías comparar. Pero si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Vamos con el siguiente y es el pirulín. ¿Quién no ama este pirulín? Aquí lo podríamos comparar con los cubanitos, oblita, algo así como la marquita que se llama de aquí. Esto es, para decírselos, barquillas rellenas de chocolate y avellanas. Mírenlo. Esto, obviamente, lo venden en muchas presentaciones, así, en paqueticos, hay unos más grandes, hay en cajas. Es caro. O sea, en Venezuela era, la caja era carita, realmente. Y hubo un tiempo que se puso muy de moda en hacer las tortas y alrededor de la torta le ponían puros pirulines y eso era espectacular. Esto me dio dolor porque así, chiquitico, miren, ni siquiera tiene mi mano. 500 pesos argentinos. Y solamente trae tres pirulines. Bueno, no puedo cortar eso. Bueno, traes una tijerita porque no me dejan. Vamos a ver. Vamos a cortar aquí. Ok. Les muestro cómo es el famoso pirulín. Bueno, es así, así y está relleno. Uy. Es muy delicioso. La galleta es súper, o sea, apenas la muerde, o sea, se desbora una completica y tiene bastante relleno. Literal, es recordar. Te vienen tantos momentos a la cabeza de cuando uno estaba allá. Lo que sí no me parece es el precio. O sea, 500 pesos para algo tan chiquito. Tan chiquitico. Seguimos con el dandy, el famoso dandy. Este dandy nos costó 250 pesos. Y lo podemos comparar con el rocklack. El famoso rocklack de aquí. Vamos a abrirlo. Y bueno, tal. Miren, lo ven. Obviamente vienen en varios colores. Vamos a ver si lo podemos... Vienen en varios colores. Y... Lo podemos cortar por la mitad. Bueno, ahí se ve. Mmm, sí. O sea, esto no le hago tanta referencia porque... Sí, es como tú estar comiendo el rocklack, en realidad. El rocklack un poquito más caro. Seguimos con el siguiente y es el famoso Cocosete. Yo tengo años, años que yo no como esto. Y dice, galleta rellena con crema de coco. No tengo con... O sea, con qué compararla tampoco con alguna golosina de aquí. Es de la marca Nestlé. Yo creo que todas las golosinas que tengo, la gran mayoría es de la marca Nestlé. Y... Ah, el valor del Cocosete me salió 410 pesos el Cocosete. Bueno, ven, es una barra de galleta. Obviamente es mucho como del tamaño de mi mano. Y tiene como galleta la crema de coco. Esto tiene a un aire de playa. ¿De cuánto está? Así en la playita es de comer. Oh, qué rico. ¿Cómo alguien puede decir que no le gusta el Cocosete? Espectacular. Pero tenemos que seguir al siguiente. Continuamos con este que sí se nos hizo una odisea conseguirlo. Yo no entiendo por qué. Pero... Primero lo caro. Para conseguirlo. Y segundo... O sea, no entiendo. No entiendo. No entiendo. Pero es el famoso Chisteri. O sea, literal recorrimos como nueve casas de estas de productos venezolanos para poder conseguirlo. Hasta que en una... Bueno, este es el que falta. Ya listo. Es que teníamos que probarlo. O sea, tenemos que probarlo. El Chisteri, obviamente, es un cereal de maíz inflado con queso. Y ya les muestro. Esto, esto no puede faltar en ninguna fiesta venezolana. No puede faltar. O sea, lo que es el pepito, que es como los maíz inflados aquí grandes de queso. Y esto no puede faltar. Son, literal así, unos palitos súper crujientes, amarillitos. Y... Y... Súper rico. Bien, un palito. Esto. No entiendo. Yo me compraba las más grandecitas. Porque hay varias impresionaciones. Este como que es el tamaño personal. Está uno más grande y está la bolsa. Pero ya se suenan como para cumpleaños, para reuniones. Pero esto es... Amo. Me encanta. Me encanta el Chisteri. Nos costó 410 pesos. Esto de maíz. 410 pesos. Díganme ustedes. Si les parece caro. Si lo han probado. ¿Qué tal les ha parecido? Cuéntenme. Mientras que voy probando las golosinas, vayanme diciendo en los comentarios si Alejandra probé esto, me gustó. O qué otra golosina que no voy a probar aquí, la han probado ustedes. Y díganme. Vamos. Escríbeme allá abajo en los comentarios. Seguimos con la siguiente y es la famosa Zamba. Que esto, si te gusta un Cocosete, también te gusta una Zamba. Es muy parecida con la diferencia que la Zamba está totalmente recubierta en chocolate. Por presentación, podríamos compararla con una golosina de aquí argentina que es el nougatón. Que ya la probamos en el video de Probando Dulces Argentinos. Así que si no lo has visto, corre, corre ya mismo a verlo y dime qué tal te pareció. La Zamba nos costó 610 pesos argentinos. O sea, carísimo. Carísimo. Pero yo sé que vas a valer la pena. Esto es una galleta cubierta rellena sabor a fresa. No recuerdo ahorita. Sé que hubo en Venezuela otra presentación que era marrón o negrita. Yo creo que era toda de chocolate, pero esta sabor a fresa. Vamos a probarla. Ya se las muestro. Miren cómo. El olor. Ustedes tienen que olerla. Tienen que olerla. Miren. Miren, 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 miren. Esto huele. Es galleta totalmente recubierta en chocolate y tiene fresa. Yo les digo algo, sí. Argentina tiene golosinas exquisitas y yo las amé y me encantan. Y yo sé que con lo que gasté en esta Zamba pude haber comprado muchas cosas, muchas golosinas aquí. Pero es como tu raíz, ¿sabes? Esto es como tu marca, tu pasado, tu todo. Y es como probarla y revivir muchas cosas, ¿eh? No sé cómo explicárselo. Pero tiene un sentido. Probar esto tiene un sentido. Probar la siguiente y es la famosa nusita. Que esto, o sea, yo creo que desde que tú naces te da una nusita. Bueno, esto dice pasta, sabor chocolate de leche, avellanas y frutillas. Ah, bueno, esto tiene siempre su paletica. Nusita, que no tenga paletica, no es nusita. A ver si se abría por aquí. Ajá. La presentación original normalmente viene en cuadradita. Pero de esas se hicieron muchas presentaciones. Esta fue la que yo conseguí en forma de corazoncito. Esto se come desde que uno nace, el colegio, todo. La pastica, procesa, agarra y usted come. Esta no hice. Y al año que yo no probaba esto. Esto es lo más barato que conseguí. 20 pesos. 20 pesitos costó la nusita. Así que esto puede ser que me lo coma de ahora en adelante más seguido. Yo sé que ustedes dirán, tantos años. Aquí lo venden en todos lados. Esta golosina la venden en todos lados. O sea, no en todos lados. Claro, estas golosinas las puedes conseguir en muchos locales de productos venezolanos. No en todos los tienen. Pero sí, en la gran mayoría tienen todas esas golosinas. Y ustedes me preguntarán, si están esas golosinas, ¿por qué tienes tantos años sin probarlas? Y sí. Por lo mismo que les he dicho desde un principio, lo que yo me gasto en una golosina, como por ejemplo la Zamba, que son 610 pesos, puedo comprar varias. O en muchos supermercados, puedes comprar hasta dos chocolates por el precio de uno. Y te vienen saliendo los dos chocolates, vienes pagando como 120 pesos, 180 pesos. O sea, es la diferencia. Y en cuanto a la presentación de chocolates, es igual. O sea, acuento el tamaño. Por ejemplo, el Nougatón. El Nougatón está 2 por 1. Y los vienes pagando los dos por el precio de como 100 y algo, 180. O 200 cuando mucho, no sé. Pero es la diferencia. En cuanto a economía, ahorrarte, estos no son lujos que no se puede dar todos los días. Pero hoy yo me los di y bueno, todo sea por este video. Así que si te está gustando, suscríbete, dale un like, deja un comentario, porque quiero que todo lo que gaste valga la pena. Por favor, gracias. Esta, sí, esta siguiente golosina, yo sé que a ustedes les encanta, a los venezolanos la amamos, y es la ovomaltina. Esto es una pasta, dice, dice alimento para untar. Pero, listo. Lo usábamos para todo. Literal, esto le echaban a un pan, a unas galletas, o simplemente usted agarraba esto, así es, así es lo legal. La tapita, tiene su piquito, para abrirla. Ay, mira, esto me encanta, esto, esto me encanta, mira, clac, y, no hacía necesidad de untarla con nada. Usted hacía así. Esto, vamos a ponerlo como un ejemplo, no es lo mismo porque no sabe igual. Pero a contexto, para que más o menos me entiendan, es como la nutella. Es como más espesita, porque la nutella es como más, más compacta, pero este es como más cremita. Voy a mostrárselas aquí, para que ustedes la vean. Miren, miren, miren esto, miren esto. es demasiado rico. Ya va, que dice que traen azúcar, aceite, extracto de malta, leche descremada, cacao, suero, en polvo, tú, 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 tú. Pero es como les dije, es como, es para untar, es un chocolate, es un chocolate para untar. Pero a uno no le hacía falta, tiene un pancito, porque a uno esto, desde que usted está niño, usted come esto, pero así, usted se devora, esta pastica, en cuestiones de segundos. Vamos a hacer rico. La uva a maltena nos costó 350 pesos, que al cambio, es como si estuvieras pagando, una nutella de la grande. Ya ven, porque yo les digo, Que estos son gustos Que uno no se da todos los días Hay preferencias, señores Hay que comer otras cosas Más grandes, más grandes Vamos con la siguiente Y es el Cri Cri Esto lo regalan mucho Esto en Amigos Secretos Viene en varias presentaciones Viene así, tamaño chico Viene uno más grande Este Chocolate con leche y tostaditas de arroz Sabor venezolano Bueno Esto Me encanta La barrita Lo que siempre nos encantó de Saboy Es que siempre en los chocolates Pone la marca En cada letrica Entonces Muchos de niños jugábamos Con qué ¿Cuál letra te estoy dando? ¿Qué te estoy dando? No sé, tipo así O te Ay, te tocó la S Te tocó la A Te tocó Y esto Me traía mucho A un A un chocolate de aquí No lo recuerdo Pero se le ven Los arrocitos inflados Se le notan Y hace como un contraste Cuando rompes el El arrocito Y es tan rico Ay, me encanta El cricrino salió 410 pesos Y si tú ya lo probaste Déjame saber en los comentarios Qué tal te pareció Si te gustó O no O no te parece la gran cosa A mí me encanta Tampoco es que es la gran cosa Porque hay chocolates No sé si recuerdan El chocolate car El chocolate car Es exquisito Es exquisito Lástima que no lo conseguí aquí Porque yo creo que Si hubiese sido Como que lo principal De este video Vamos con el siguiente Y es este bocadillo De guayaba Que esto se suele conseguir No sé si en todas Los kioscos de Venezuela Pero esto es 100% artesanal Esto lo puedes conseguir O se consigue mucho Cuando uno va viajando A otras provincias O a otros estados Del país En los puesticos Que están así en el camino Se suelen conseguir Mucho este tipo de bocadillos Y dulces Así artesanales Vamos La guayaba ¿Cómo es que la conocen aquí? La guayaba Es el membrillo Lo que le dicen aquí Membrillo Bueno No sé si lo ven ahí Es Tiene La azúcar Así pegadita Miren Es pastoso Es un dulce artesanal Obviamente Usted agarra la fruta Y la tienen ahí No sé cómo es el proceso Pero Esto no es procesado Como el otro Esto es Algo natural ¿Cómo decirle que no? A este bocadillo De guayaba Que nos costó 170 pesos Otra de las golosinas Que no podía faltar Por lo menos en mi caso Yo cada vez que iba A la universidad Y me acuerdo tanto de este Es porque Cada vez que yo iba A la universidad Yo me compraba La bolsa Grande Y cuando iba Con mucha hambre Porque yo trabajaba De día Y en la noche Estudiaba Era como que iba Con demasiada hambre Y esto era lo único Que a mí me quitaba El hambre Literal Porque no comía más Hasta las 10 de la noche Que llegaba a la casa Y esto era lo que a mí Mataba mis ansias Todo Mi ansiedad Lo mataba El ton El famoso Platanito Ton Hay muchas presentaciones Muchas marcas Hay una que se llama Platanito Natuchips Tostones Ton No saben igual Pero es como el mismo formato Del platanito Tostado Este nos salió 200 pesos Chiquitico Mire Esto 200 pesos Bueno No huele mucho a No huele mucho a Ajo Esto No O sea Esto Me acuerdo Mis días Yendo a la universidad Iba tarde Iba corriendo Y yo Esto era lo único Yo decía Tengo hambre No tenía mucho dinero En la cartera Yo bueno No importa Una bolsa de ton Una bolsa de platanito Esto me quita el hambre Qué vaina más buena Ven Les presento Se los presento A nuestros platanitos Hermosos Los tons Tiene sabor a ajo Sí Obviamente Tiene sabor a ajo Es demasiado rico Es demasiado rico Pruébenlo Pruébenlo Y no tiene muchas cosas Dice Plátano Ajo Aceite Vegetal Y sal O sea Es como más Dentro de las golosinas Es como más Lo más Natural No es tan procesado Ni tanto Porque solamente Plátano Frito Y ya Este video se está acabando Y yo no quiero Porque es como No quiero No quiero Tenemos aquí El Toronto Que yo no sé Pero yo recuerdo Que en Venezuela Esto era más grande O sea Cuando yo estaba allá En mis tiempos Yo El Toronto Era más grande La pelotica Era más grande Avellana Cubierta Con chocolate Este de la marca Nestlé Nestlé Está boy Y bueno Aquí Tienen La avellanita Ay Miren Que cosita Más linda Miren Miren La avellana Cubierta Con todo El chocolate Es muy rico Es muy rico El Toronto Nos salió 170 pesos Y por último Y no menos importante Porque Yo sé que a muchos Les encanta Y a quien no A quien no Esta cosita Tengo años En realidad Todo Tenía Todo Que Todo el tiempo Que tengo aquí en Argentina No los había probado Esto Ya se me había olvidado Hasta el formato De como era Normalmente Nosotros nos acostumbramos A comerlo En las cajas Porque esto viene En las cajas Y es como que Nadie me pida De esa caja Como No me pidan Que yo no voy a dar Fli Esto Dice Cereal expandido A base de avena Arroz Y trigo Con relleno Sabor a dulce De leche Esto lo podemos comparar A las almohaditas De chocolate Que están aquí En Argentina Si las he comido No tienen el mismo sabor Miren como son A las almohaditas Y Es que el olor El olor Es muy similar A los pirulín Es como Pero están más chiquitas Yo no sé Pero las presentaciones Están más pequeñas Esta almohadita Era más grande Cuando yo estaba En Venezuela Si mal no recuerdo Ay no Ya va Quiero mostrarle Uno De que comes por dentro O sea Por dentro Tiene el relleno Pero Es que ni siquiera se ve Bueno Ahí se ve la galleta El dentro Esto que se ve Como blanquito Es el dulce de leche Porque es que no es No es que lo rompes Y no es que lo No es que lo Muerdes Y se sale El dulce de leche No O sea Es la pastica El sabor Tiene adentro Ahí No No se le ve Pero ahí en el medio Tiene lo rico Tiene lo sabroso Tiene lo Es que es Esta bolsita nos costó 400 pesos Como les dije Mi bolsillo lloró Pero Como dice nuestro dicho Sarna con gusto No pica Porque me arrepiento Si me lo estoy Disfrutando ¿Verdad? Señores Llegamos al final De este video Y yo tengo Como Un encuentro En sentimientos De De todo lo que Provee el día De hoy Es como Traer nuevamente Un pedacito De tu infancia De tu tierra De tu cultura Y te llena O sea Te llena Y Y pensar Que De todo O sea Te trae Por un momento Pensamientos De cuando estabas En el colegio El platanito El ton Como les dije En un momento Cuando yo estaba En la universidad Y Son momentos Que te han marcado En tu vida Y tú dices Wow Parecerá loco Pero una golosina Te puede llevar A un momento De tu vida De tu infancia Y es muy lindo Es muy bonito Me encanta Haberlo recordado Y Haber Revivido Estos momentos Y compartírselo Ustedes al mismo tiempo Y que Haya podido compartirlo A través de esta camarita De verdad Que fue Muy Muy especial Llegamos al punto De lo que todo el mundo Quiere saber ¿Cuánto gasté En estas Trece golosinas? Gasté Cuatro mil Quinientos Noventa Pesos En trece Golosinas Chicas Porque ustedes Las vieron Son de Presentación Para una sola Persona Y Es mucho O sea Cuatro mil Quinientos Noventa Pesos Haberlos Gastado En trece Golosinas Que como les dije Pude haberlas Gastado En muchas Más cosas Aquí Pero Yo sé Que este Video Va a valer La pena Yo sé Que valió La pena Volver A probar Lo mío Y que yo sé Que ustedes Se lo van A disfrutar Y las personas Que están Aquí en Argentina También Por medio De esto Van otra vez Como que Ay mira Esto Yo lo comía Esto 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 Sé que Vale la pena Hacerlo Espero que les haya gustado Este video Que lo hayan disfrutado Tanto como yo Si ustedes No son de Venezuela Y ya han probado Otras golosinas Venezolanas Háganmelo saber En los comentarios Que les ha parecido Si no les ha gustado Ninguno de ellos Por favor Escriban ahí abajo Y vamos a estar interactuando Recuerda suscribirte En el botoncito Que te está apareciendo Por aquí arriba Dale muchos likes A este video Y no te olvides Darle a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando suba Mi próximo video Comparte Para que otras personas Del resto del mundo Conozcan las golosinas Venezolanas Y las prueben Y yo sé que les va a encantar Nos vemos En un próximo video Mua